Mi sentimiento, agradecimiento al pueblo asuncionense por permitirme poderle servir dentro del GAT Parroquial. Estamos llevando este tema también de la mejor manera, el tema de la transacción también tenemos previsto ya culminar esta semana. Está ejecutando la segunda etapa de la Plaza del Productor, como ustedes saben ya se hizo la primera etapa. La primera etapa era de un monto de 84 mil que constó en algunos trabajos, como se puede ver. Ahora estamos haciendo la segunda etapa que consta en quedar ya habilitada la Plaza del Productor. Bueno, es una tradición que ha dejado coordinando y organizando el padre Enrique Rosner, que todavía tenemos la suerte de que se convida, él vive en Quito, en la parroquia Tababela, está sirviendo ahí, es un padre de origen alemán, que ha instaurado para unir a las comunidades. Agradecer por este medio a todas las personas que han hecho posible la restauración del templo parroquial. Dios mediante estaremos inaugurando todos los trabajos a fines de mayo o a mediados de junio. El primer tema del convenio de mantenimiento vial desde Mazda hasta Xataxi, como bien saben ese es un recurso que no se invirtió en un proyecto turístico en el choque. El otro tema de necesidad es la vía Loma del Cortete hasta Xataxi. Tampoco podría yo permitir que ahorita se firme algún convenio planificando y ya prácticamente frenándolos a nuestra administración. El jueves 4 de mayo en el Salón de Sesiones del GAT Municipal de Girón, se desarrolló el acto de rendición de cuentas de los cinco concejales de esta jurisdicción. Fue muy escasa la asistencia de ciudadanos y autoridades. Todos los concejales coincidieron en el número de sesiones asistidas. Este operativo es más un tema de abigeato para control de traslado de ganado. Se ha venido haciendo esto ya nuevamente para retomar los operativos que la gente nos ha insistido. Solamente le quiero agradecer al club San Pedro del Pongo, a su directivo, a su dueño, a su familia, que son los que están metiendo el hombro para que este fabuloso deporte, el bello, el rey de los deportes, le esté dando vida. La construcción de la plaza del productor. Recordemos, señor alcalde, que de alguna manera se decía que quizás no es lo más oportuno construir esta plaza del productor. Pero yo defiendo como lo hice en aquel momento y lo seguiré haciendo. Quizás desconocemos el fin de la plaza del productor. La plaza del productor tiene un enfoque netamente para productores de la zona. Productores. Durante la tarde del viernes 12 de mayo, el entonces alcalde de Girón, José Miguel Huixca, junto a los ahora ex concejales, a excepción de Mauricio Cajamarca, quien continúa como tal, y más colaboradores, hicieron un recorrido de obras que inició en la explanada del Salón del Pueblo. Como servidores electos por ustedes hemos procurado hacer lo que mejor hemos podido. Se desarrolló una concentración en los exteriores del Salón del Pueblo, donde se tenía previsto un homenaje a Jaime Vallejo Herraez, nombre que lleva el Salón del Pueblo, y además la colocación del monumento en memoria de Claudio Vallejo. Hacer honra, memoria y dar el valor correspondiente a un hermano, don Terrami, Claudio Vallejo. Pero al final, el monumento llegó tan solo para el acto formal y fue llevado nuevamente, porque según se dijo, aún no estaba terminado. En la iglesia de Girón, a las 8 de la mañana de este domingo 14 de mayo, dio inicio la misa de acción de gracias, en la que las autoridades electas en febrero, en base a su convicción religiosa, se encomendaron al señor de Girón para iniciar un periodo de cuatro años en la administración pública. Darles la bienvenida a todos quienes se integran y me integran a la casa de la familia municipal. Bueno, en primera instancia, uno de los trabajos que debemos desarrollar es la construcción del presupuesto para el año 2023, lo que resta del año 2023. Para eso necesitamos mantener el trabajo y el acercamiento con las comunidades para poder revisar las prioridades que se definieron justamente en el presupuesto participativo. En las cámaras de seguridad del GAD Parroquial de San Gerardo, quedaron registrados los movimientos realizados por cuatreros que actuaron la madrugada del domingo 21 de mayo, en la comunidad de San Martín Grande de la Parroquia San Gerardo. En un acto cumplido en la tarde del viernes 26 de mayo en el Salón de Sesiones del GAD Municipal de Girón, se presentó a las tres candidatas a Reina de Girón, María Alejandra Vallejo en representación del Club 27 de febrero, Leslie Arevalo, candidata del Club La ACD, y Verónica Cabrera, auspiciada por Andis Eventos. El día de hoy agradezco, cierro y doy inicio a la vez al pregón de festividades o al inicio de festividades de nuestro cantón Girón. Efectivamente es un operativo planificado por el tema del feriado por el 24 de mayo, es un tema antidencuencial que nos ayuda a dar la percepción de seguridad a las personas, y además de ello a utilizar las herramientas tecnológicas que la policía tiene para lograr identificar a personas que tengan boletas pendientes de captura, vehículos que se puedan estar reportados como robados o también recuperar vehículos y motocicletas. Estoy en funciones desde el 25 de este mes. ¿Desde el día jueves? Jueves, sí. ¿Cómo ha sido la nominación, cómo ha sido el escogitamiento de tu nombre para volver a la Jefatura Política? Mi nombre viene, o mi asignación, designación para la Jefatura Política, viene directamente desde nuestro gobernador, Ingeniero Paul Carrasco. A la una de la mañana con 19 minutos de este lunes 29 de mayo, cámaras de seguridad captaron estas escenas dentro del Parque 25 de Junio. Tres sujetos salen despavoridos corriendo desde el bar número 2. Cruzan las canchas bajo cubierta con dirección a la esquina de los bomberos y toman la calle García Moreno hasta el fondo. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.